Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Carrasco, soy asesor de desarrollo de productos en Cemex y hoy vamos a hablar acerca de Cemento Impersiam. Cemento Impersiam es un producto único en el mercado, ya que evita el paso del agua a través de la construcción, lo que significa que podemos tanto construir y proteger nuestro árbol al mismo tiempo. Podemos utilizarlo tanto para trabajos de albinaría como para trabajos de tipo estructural. Sin embargo, resulta idóneo para todos aquellos elementos de concreto que van a estar expuestos a un tema de humedad, como lo pueden ser los cimientos, el techo de nuestra casa, soltando los cuartos de baño. Si vamos a hacer la mezcla en rodete, lo primero que hay que hacer es humedecer la arena con parte del agua que teníamos considerado para la mezcla de concreto. Adicional, tenemos que agregar el cemento y mezclar estos dos materiales. Seguido, tenemos que agregar el resto del agua que teníamos contemplado para la mezcla, junto con la grava, hasta tener una mezcla que sea de una consistencia trabajable y fácil colocación. Por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!